Muy buenos días a todos y a todas. Sé que están desde muy temprano aquí en la mañana. Néstor, el ex presidente nos dejó un hospital que hoy lo inauguramos. Y es un hospital fantástico para el niño y la madre. Es un hospital que la presidenta sabe muy bien ella que nosotros no lo podemos mantener. Y me dice, no te preocupes, gobernador, que la nación te va a ayudar y vamos a hacer un hospital regional. Qué bueno tener tanto tiempo y poder hablar durante mucho tiempo de obras y no de pavadas, como hablan otros. Por eso... El aniversario 420 de La Rioja fue una fiesta en estéreo. Por un lado la celebración de esa fecha, pero también el cierre de campaña para la reelección del gobernador. ¿Cómo no adherir una propuesta? 20 de mayo de 2011, nueve días antes de las elecciones en la provincia. Por fin, después de varios años de idas y vueltas, Cristina inauguró el Garrahan Riojano, un mega hospital materno infantil de alta complejidad para atender pacientes locales y de provincias vecinas. Hoy, después de un año y cuatro meses de que la presidenta inauguró este hospital materno infantil, todavía no funciona. Cuando uno utiliza el tiempo imaginando y construyendo planes y objetivos para lograr más inclusión social... va a ser también un hospital modelo. Los enfermos, los chicos, las mamás van a ser realmente los privilegiados ahí. Ellos viven anunciando la inauguración, la apertura, las prácticas... viven anunciando de que la nación lo va a tomar, de que va a ser ejemplo, y cada vez que hay elecciones redoblan la apuesta o la publicidad oficial de que lo van a abrir. Así está el hospital hoy. Fachada impecable, iluminado de noche, un cartel gigante a un costado que es testigo de otra promesa incumplida. Se llamó a licitación hace siete años. Debía estar inaugurado hace cinco años, para fines de 2007. Lo que vemos es mayor efector sanitario, mayor accesibilidad para la gente. Hay un gobernador que está impulsando una verdadera política de Estado en materia de salud. La instrucción que tengo de la presidenta de la nación es estar a la par del gobernador Béder Herrera y su equipo de trabajo y del pueblo de La Rioja. Finalmente, lo inauguró Cristina hace casi un año y medio. Que en La Rioja, la salud pública es todo prácticamente. El 70 al 80% de la población se atiende en hospitales. Pura cáscara. Si fallamos nosotros en salud pública, realmente la gente se siente muy mal. Román nació con el piecito Bot. Primeramente, en el hospital nos dijeron que podría haber sido un acostumbramiento del pie, ya que la mamá es muy flaquita y tenía poquita panza, que estaba todo el tiempo dobladito él. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? EPOC. Una enfermedad obstructiva crónica llamada adenovirus pulmonar. ¿Esto le trae complicaciones permanentemente? A diario, sí. Bastante complicaciones. Román y Joana son solo dos de los miles de chicos que necesitan del hospital que está, pero no existe. Tenemos acá el hospital, pero todavía no funciona. El hospital del niño y la mujer. Estamos gestionando para ver si podemos conseguir que nos den los pasajes. Quizás si en Córdoba me dan un tratamiento, yo sé que para nosotros va a ser una lucha. Quírenos cada vez que nos den un turno para estarlo revisando o seguir el tratamiento a él. Estaría bueno, estaría bueno que lo abran, que lo pongan en funcionamiento, no tan solo por la enfermedad de Joana, sino porque hay muchos chicos con distintas capacidades que lo necesitan. Y acá se necesita mucho que ese hospital se abra. Pero desgraciadamente al pasar todos los días por la puerta de un hospital que se inaugura y que todavía no funciona, causa mucha pena porque lo tienen, pero no lo saben aprovechar. La página del Ministerio de Planificación anticipó algunos otros datos de este gigante sanitario en La Rioja. Tres niveles, sobre 15 hectáreas, 19.800 metros cuadrados cubiertos y algo más. una estructura disponible para la ampliación del hospital a futuro. Todavía no funciona. Esto ocurre además en una de las provincias donde los índices de mortalidad preocupan y mucho. Tenemos una mortalidad infantil que es una de las más altas del país, tenemos una mortalidad materna que es una de las más altas del país. Y bueno, esto demuestra que la salud está mal. ¿Qué inversión demandó esto? En la licitación que se abrió se hablaba de 124 millones de pesos, pero después ya va cerca de los 200 millones y bueno, todavía no se puede inaugurar. Julio Escriba, director ejecutivo del Hospital K que todavía está en Veremos, detalló lo que debería tener. En una entrevista hace un mes atrás al diario El Independiente detalló El área de maternidad 40 camas Pediatría 80 10 camas en la terapia intensiva pediátrica Además, 4 quirófanos 5 salas para partos normales 30 consultorios externos para especialidades pediátricas Se agregan según el director consultorios para cardiología adultos e infantil oftalmólogo para chicos 5 consultorios para adolescentes Está muy hermoso muy lindo se lo ve de fuera y vaya a saber por dentro que será mejor con los aparatos y todo pero está cerrado el público está cerrado uno no puede darse con el lujo y decir tenemos un hermoso hospital pero tenemos que buscar afuera Como hacer hoy yo Johanna ya no tiene oxígeno en la mochila ¿Y qué vas a hacer? Y ahora tengo que ver de dónde consigo el oxígeno y la naricera porque se les rompió la naricera de la mochila de oxígeno Va a ser también un hospital modelo Los enfermos los chicos la mamá van a ser realmente los privilegiados ahí Daría bueno que lo abran que lo pongan en funcionamiento no tan solo por la enfermedad de Johanna sino porque hay muchos chicos con distintas capacidades que lo necesitan y acá se necesita mucho que ese hospital se abra Música 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 Gracias por ver el video.